Luchar por el segundo puesto cuando se acercan a la última curva, el caballo Zanin también a la expectativa en 45-4, los 800 entran en la recta final con Cúrtico adelante, ataca Mr. Lamp para el segundo con De Moncloff y también el caballo Zanin, De Moncloff por el centro de la cancha y Zanin por fuera, De Moncloff contra el caballo Cúrtico, se defiende Cúrtico, corre mucho De Moncloff pero Cúrtico está crecido en la delantera insiste el caballo De Moncloff, Cúrtico dominando la carrera, les gana Cúrtico el número 8, 599 ganador, 232 a placer para Cúrtico, De Moncloff en el segundo, el tercero es para Axiagua Banco Provincial, pídalas por el 5760422, Banco Provincial, su punto de apoyo